Porque Galcídica, Grecia, pues mucho menos famosa que las islas del sur de Grecia, Galcídica también es un lugar ideal para desconectar del mundo y liberar tensiones, un paraíso mediterráneo, es uno de los destinos pues que estamos recomendando también en esta mañana. Como otro de los destinos son Jamaica, si hay un lugar en el mundo en el que sentirse pues a gusto, es en Jamaica, pues en pleno Caribe este país cada vez ofrece más comodidades a sus visitantes y una experiencia mucho más elevada. Tenemos como punto número 3 Dominica, por supuesto esta isla del Caribe es también conocida como la isla de la naturaleza y si eso no te dice nada sobre los motivos por los que ha sido escogida por Loli Planeta, como un lugar idóneo en el que relajarse, poco más se puede añadir. Yo creo que muchas de las personas buscan eso, como estar relajados al momento de viajar. Como punto número 4 tenemos a Raja Ampat, Indonesia. Este archipiélago es famoso, así como usted lo está escuchando, pues definitivamente le da opción también si usted no tiene la oportunidad pues de irse ya un poco más lejos. Este archipiélago es famoso por un submundo submarino repleto de arrecifes de coral únicos en el mundo. Allí solo debes relajarte y disfrutar del espectáculo de la naturaleza. Como otro de los destinos para relajarse en este año se encuentra Malta, que es bella por arriba y por debajo del mar. Es un lugar ideal en el cual tú te relajas y disfrutas del buen tiempo y por supuesto de las noches de fiesta, los que les encanta la parranda. Por acá nos vamos con otra de las opciones, Jordania. Además de visitar la increíble Petra, Jordania es un entorno único para relajarse y desconectar gracias a espacios como Wadi Rum o el Mar Muerto. Se han dado cuenta que en la mayoría de ellos te brinda la opción de relajación también, pero te muestra mucha naturaleza, mar, lugares rocosos. Creo que hay que para todos los gustos y pues estaría bueno que uno ponga eso como plan o como un check en este año porque definitivamente si hay algo que desconecta y que te desestresa del diario vivir, de esa vida cotidiana que uno lleva de estar en automático todo el día, es viajar, chicas. Y los destinos de relajación, que estos son los mejores destinos para relajarse en el 2023. Sin duda alguna hay diferentes lugares que invitan a diversión, a relajación, hacer tipos de viajes, de camping, a fiestas, claro. En este caso pues los destinos de relajación para que usted inicie el 2023 con bastante tranquilidad y con bastante fuerza. Oye me gustó Jordania, tengo que ir a conocerlo. Claro, pero es como de Karen Jordan, por eso. Por eso a ella le gustó. Lo pensé pero no lo quise decir. Hay que decirlo, nos vamos a otra pausa, chicas. Chicas.